Hola amigos, en el día de hoy les voy a enseñar a hacer una receta sencilla, fácil y económica con productos marca propia de D1. Para esta receta va a ser un risotto de atún. Vamos a utilizar mantequilla, atún en agua y en aceite, ajo, cebolla roja, crema de leche y arroz. Yo utilizo el premium para esta receta. Vamos a echar dos cucharadas de mantequilla. Aquí vamos a sofreír lo que es el ajo, la cebolla. Vamos a echar aquí, primero echamos la cebolla porque el ajo se quema más rápido. En esta ocasión yo siempre le he hecho la sal al ajo. Aquí en el mortero, como ustedes pueden ver, ya lo tengo ahí con su sal. Esa es la sal que yo le voy a echar al arroz o al risotto. Esto es como quien dice un risotto un poco criollo y económico, con productos solo de uno, la marca propia es de uno. Las dos latas de atún, miren que yo las tengo, las dejo el agua y el aceite, no se los saco. Para que se sea una amiguita de agua, para echarle poca agua, porque el resto lo vamos a hacer con crema de leche. Echamos, como les dije, las dos latas de atún, una en aceite y una en agua, me gusta a mí para darle un buen sabor, junto con la mantequilla y la crema de leche. Ahí tenemos el ajo, la cebolla y el atún. Yo aquí previamente lavé un pocillo y medio de arroz en esta ocasión. Echamos la crema de leche. O queda delicioso. Tienen que intentarlo en sus casas, probarlo. Entonces aquí, es donde ya miramos cómo queda de agua. Si ustedes ven que les hace falta un poco, este arroz debe quedar bastante húmedo, cremoso. O como dirían en otro lado, este arroz mojado o húmedo. Vamos a ver, aquí, otro toquecito de agua. Listo. Ya aquí lo tapamos y le bajamos la mecha. Él debe cocinarse así para que quede bastante cremoso. Ya, ahí esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!